¿Dónde quedó? Todo lo que te di Y no me nié que las cosas fueron así Sé que yo te perdí Pero también te partí Entonces dime dónde quedó todo lo que te di ¿Dónde quedó? Todo lo que te di Y no me nié que las cosas fueron así Sé que yo te perdí Pero también te partí Entonces dime dónde quedó todo lo que te di Si te gusta mi flow Entonces deja el drama Porque ese culo lo quiero aquí en mi cama Te miraba por la noche Te marcado por la mañana Y era que ya te fuiste Mis heridas ya no sanas No puedo olvidarte Ese culo es arte No piensan besarte Mucho menos tocarte Solo quiero tenerte Para poder amarte Sé que yo fui una idiota Pero qué mala suerte Perderte mi amor Pero me dice que ella no me extraña Que su memoria ya se encuentra sana Que me está pidiendo con marihuana Que la sonrisa la tiene la minata Que la sonrisa la tiene la minata Que la sonrisa la tiene la minata ¿Dónde quedó? Todo lo que te di Y no me nié que las cosas fueron así Sé que yo te perdí Pero también te partí Entonces dime dónde quedó todo lo que te di ¿Dónde quedó? Todo lo que te di Las cartas, las canciones y los versos que escribí Lo siento baby Las cosas son así Yo estaba pa' ti Y tú estabas pa' mí Y no me lo creo Que olvidaste la noche bellaqueo Mami por ti picheo Y hasta la puta la bateo Y baja pa'l party con toda su amiga Y dice todo lo mía Pero si me ve Dice no lo conocía Estás como un día Y no fue mala mía No fue mala mía Yo sabía Yo sabía Que pasaría Que pasaría Pero es culpa mía Que quedara todo el día ¿Dónde quedó? Todo lo que te di Y no me nié que las cosas fueron así Sé que yo te perdí Pero también te partí Entonces dime dónde quedó todo lo que te di ¿Dónde quedó? Todo lo que te di Y no me nié que las cosas fueron así Sé que yo te perdí Pero también te partí Entonces dime dónde quedó todo lo que te di Viste con mentiras Yo estaba para ti Que vienes a mi cama y no teníamos fin Pero mi mamá todavía sigue aquí Yo sé que te gustaba No lo negues baby Digo que te odio Pero no lo sufro Ya me estoy cansando Siempre yo mismo Pero ahora estoy quedado Con este sufrimiento Tus cuentos se acaban y llevo a su fin Parece que nunca te importó a ti El viento me lograma y no olvidé a salir ¿Ahora dónde quedó todo lo que te di? ¿Dónde quedó? Lo que yo te di Yo lo dejé todo solo para verte feliz Ahora vienes y me dices que no es así Que nunca sentiste lo que yo sentí por ti ¿Dónde quedó? Lo que yo te di Yo lo dejé todo solo para verte feliz Ahora vienes y me dices que no es así Que nunca sentiste lo que yo sentí por ti